En este video te contaremos algunas cosas que no sabías de la simpática Legna Hernández. 1. Su nombre completo es Legna Hernández Suazo. 2. Se llama Legna porque esta palabra es ángel escrita al revés, ya que fue una bendición que naciera pues le había costado mucho trabajo tener hijos a su mamá. 3. Nació el 6 de julio del 96 y su signo zodiacal es cáncer. 4. Forma parte de la casa 404 junto a Brianda, Nicol Amado y Amaranta. 5. Fue porrista y se ganó uno que otro trofeo. 6. Se graduó de la carrera de publicidad. 7. Uno de sus grandes sueños es tener su propia marca de maquillaje y ropa. 8. Ama a los animales y por eso se unió con varios creadores como Domelipa y Fer Vega para lanzar la campaña No Más Perros Callejeros. 9. Lanzó un sencillo musical llamado Detox, que habla sobre el amor propio tras salir de una relación súper tóxica. 10. Sufrió violencia de género a manos de un exnovio y habló valientemente de eso. ¡Gracias!